Es una lucha entre pilotos. No tienen autorización para usar titanes. Eliminen a todos los pilotos milidianos que vean. Es una pistolita que ya sabéis que apunta automáticamente y si consigues que se ponga en rojo eso, tú disparas y esté donde esté y esté como esté, te lo vas a cargar. Pero bueno, eso sí, tiene ese pequeño inconveniente que si lo quieres matar así, pues bueno, sí que tienes que esperar a que se te ponga en rojo o si no, pues lo revientas así. Pero vamos, espero que se den casos unos cuantos para que lo veáis en esta... Es que estoy flipando, macho, ¿dónde hostias están? O sea, en este juego no me ha tocado... Ah, he visto, ¿no? Ahí se pone rojo y ya la ha cagado, ya no tiene nada que hacer. Lo que os decía, que están campeando algo exageradísimo, o sea, macho, si es que no los veo por ninguna parte. Vale, parece que hay ahí alguno, en la torreta esa. Están peleando por la torreta o algo así. ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! Cambiamos, cambiamos. Me cago, ¿y dónde estás? ¡Oh! Bueno, 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 por lo menos ha caído conmigo, ¿sabes? ¡Hostia, tío! Me ha venido muy de repente, no me lo esperaba. Vamos a pillar. Fíjate. Vamos a pillar la torretita para nosotros. Escuchen, estamos haciéndolo bien, pero no lo suficiente. ¿No? 30-11, macho, ¿qué más quieres? Venga, pues igual se refiere a mí. Yo es que no veo a nadie, tío, me está costando un montón ver a la gente. Pero no me rindo. A por ellos. Es que tienen que estar por aquí, no me jodas, tío. Seguro que hay un puto de sniper campeando por aquí porque... O sea, mira, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. Creo que había otro, creo que había otro. No, no. Está aquí arriba, está aquí arriba. Míralo, míralo. Ay, que te la comes, bonito. ¡Hop! Nada, toma por culo. A ver si dejas de campear ya, hombre, que esto no es Carlos Dutti, hombre. Juega un poquito, coño. Joder, qué gente, ¿qué no? Unidad es nuestra ventaja sobre los terroristas milicianos está aumentando. Buen trabajo, síganate. No sé, joder, a ver si se va animando un poquito esto porque... Ay, 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 ay. Ay, mierda, justo se me ha metido detrás. Justo se me ha metido detrás. Buah, se me ha ratito ya. Bueno. Bueno. Venga, por otros. Hostia, la granada, que me la como. Ah, que me la como, tonto. Uff, pues por los pelos, eh. Mira, ahí hay uno, ahí hay uno. Para mí, para mí. Eres mío, eres mío. Hostia, otro. Ah, me la ha quitado ese. Bueno, me la ha quitado o me ha salvado la vida, una de dos. Aunque yo la había dado porque me ha dado asistencia, pero bueno. Venga, va, va. A ver si es verdad y se anima esto un poquito ya. Oh, oh. Adiós, amigo. Qué puta chetada de alguna, tío. A mí me jode cuando me revientan con este arma en este juego, eh. Pero bueno. Está para usarse y yo la uso. Pues estoy subiendo últimamente Tidam Fall. Y la verdad, pues con armas diferentes. Ah, me habéis pedido... No me ha parecido ver uno por ahí. Me habéis pedido que suba con sniper. Pues vale, encantado. Ya os voy a subir una guía ese. Mira ese, mira ese, mira ese, mira ese. No me ve, no me ve. Pa, pa, pam. Siempre hay alguno que lo machaco. Son cosas de la vida. Bueno, venga. Parece que sí, que se anima un poquito. Hostia, pero es que el que estaba allí, subido a la casa del fondo. Mira, ahí tengo dos, tengo dos, tengo dos. Uno para mí. O sea, creo que si están juntitos los dos... Te puedes cargar a los dos de un disparo, eh. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Creo que si están juntitos... Al alcance de la pipa de los dos... Te lo cargas a los dos, eh. ¿Por dónde vienen, tío? Es que no salen en el minimapa casi. O van todos con silenciador. Pero bueno, ahora estamos más activos. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Hasta luego, Lucas. Que siga la fiesta. Que siga la fiesta, claro que sí, hombre. Venga, ahora parece que vamos... Eh, a lo tonto vamos a una rachita, eh. Bueno, aquí no hay rachas, no sirve de nada, pero bueno. Pero siempre está bien matar y no morir. Ayudar al equipo. ¿Dónde se meten, tío? ¿Dónde se meten? No me jodas que va a estar otra vez allí. Es que... Seguro. ¿Habéis oído el disparo de sniper? Seguro que está donde antes el cabronazo. Ya verás tú. Ya verás cómo está el mismo ahí. Míralo, míralo. Efectivamente, ahí está. Es que este tío es la hostia, tío. ¡Hala, majo! De a campear a Call of Duty. Este juego no está hecho para campear, tío. Si mira el muñeco que bien se mueve, tío. Si esto es lo bonito de este juego es esto. ¡Hala! ¡Para mí! ¡Oh! ¿Qué había ahí, tío? ¡Hostia, qué racha, chaval! Estoy en una racha bonita, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah, me la ha quitado la torreta! Bueno, jugámonos. ¿Qué coño? Ah, la torreta es todavía. Está disparando la torreta. Bueno, les estamos dando una leve, leve palizota, ¿eh? O sea, 87-35, vamos. Es que no me extraña si no se mueven. Los camperos de mierda no ganarán así en su vida. Bueno, nosotros es lo nuestro. ¿Dónde está ese cabrón? A ver si los pide por aquí. No lo veo. Ahí está, ahí está. Asistencia. ¡Oh, no, no, no! ¡Que me quita! ¡Vamos! Patadona en el culo. Y continuamos con la rachita, ¿eh? No sé los que llevamos ya, pero... Unos poquitos, ¿eh? Unos poquitos. ¡Hostia, se quedan cuatro! ¡Dos! Se quedan dos. Quiero, quiero... ¡Oh! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Joder! Guapísimo final, oye. Guapísimo final. Una rachita interesante. Sí, ha costado un poco entrar en acción en el juego este, pero al final, oye... Ahora el epílogo este, en realidad, es que es que le diga. A mí esto no, está tontería. Si la quitan tampoco pasa nada. Es algo que ya no sirve de nada, no sé. 141 hemos ganado. Mira, mira, ¿se pone loco con la torreta o qué era eso? ¡Hostia, el sniper está aquí arriba, macho! ¡El tío! Pues a por él. ¿Por dónde se va? ¿Hay alguien aquí o es la torreta o...? No tiene nadie. Vamos a por el sniper, vamos. ¡Uf, uf! ¡Buenas! Hasta luego, tío. ¡Qué pesado es, tío! ¡Qué puto campero! ¡Qué puto camperuzo! A mí esto ahora sí se va, como si no se va. Vamos a dispararle, pero... ¡Vamos, vamos! A la ahí se va. Bueno, pues chavales, no ha estado nada mal la partidita. Espero os haya gustado, porque esto ya se ha acabado y ya hemos hecho un pareado, además. Y nada, locos, un abrazo y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!